Y arrancamos con el segundo juego, yo te voy a hacer 5 preguntas, cada pregunta va a valer un punto y medio, excepto la que vos elijas que va a multiplicar por 4 Las categorías son Viajero, Máquina, Mundiales, Karaoke y Cabrera Logía, ¿cuál vas a querer que valga 4 puntos? Cabrera Logía Muy bien, Cabrera Logía va a multiplicar por 4 pero tenemos que arrancar este juego que se llama Mini Parcial por la pregunta número 1 ¿Qué línea de trenes es la que provee un servicio semanal de viajes entre Buenos Aires y Bahía Blanca? ¿Qué línea de trenes es la que provee un servicio semanal de viajes entre Buenos Aires y Bahía Blanca? ¿Es la línea Roca, la línea Belgrano Sur o la línea San Martín? La línea Belgrano Sur Me la juego Incorrecta, lamentablemente Me tendría que haber ido en tren a Bahía ¿Y la cancha de Olimpo queda lejos de la estación de Villa Blanca? Sí, sí, queda más cerca la cancha de Villa Mitre Ah, bien, bien ¿Te tocó jugar algún Villa Mitre Olimpo? Sí, 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 me tocó jugar dos En cancha de Villa Mitre que fue el primer clásico ganamos 4 a 1 De visitante y de local empatamos 0 a 0 ¿Con público visitante o no? Con público visitante, sí, sí, explotaba la cancha de Villa Mitre ese partido Hizo tres goles de Chungui Blanco y uno de Titi Carrario Y descontó para Villa Mitre Julito Muñahini ¿Te lo cruzaste en todos lados? No, Julio, sí, 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 en varios lugares Y, te voy a decir, bueno, lamentablemente El último Villa Mitre Olimpo Terminó con, o sea, con dos muertes para la gente de Olimpo, sí Por eso me llamaba la atención saber si había sido Con o sin público visitante Pero bueno, seguimos adelante Pregunta número 2 Máquina, ¿tiene que ver un poco con todo eso que está pasando en tu televisor ahí atrás? Me imagino que estarás al tanto del partido que se jugó hoy Que terminó con victoria catastrófica del Bayern Múnich ante el Barcelona No lo vi, cuando llegué a casa ya había terminado Pero mi hijo Valentín me comentó Imagínate, ellos fanáticos del Barça Tenían una cara, mamita Nacido en Canadá y procedente del Vancouver Whitecaps Hoy la descoció en la victoria del Bayern ante el Barça El lateral izquierdo, Alfonso Davies ¿Qué edad tiene el joven moreno del Bayern? 18, 19 o 20 años Oh, me mataste ahí, vamos a la suerte 18, 18 Incorrecto, lamentablemente No, te puedo creer Dejé todo lo anterior Sí, puede ser 19 tiene Y va a cumplir 20 ahora el 2 de noviembre En categoría 2000 Pero igual, en cuanto puedas ver el resumen El quinto gol del Bayern Múnich Lo saca a pasear a Nelson Semedo Con una facilidad Sí, 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 sí Terrible, terrible Así que bueno, 19 añitos para Alfonso Davies Seguimos adelante con la pregunta número 3 Mundiales Mundial 98 ¿Qué recuerdas tenés del Mundial 98? Sí, el Mundial 98 El primero que me viene a la cabeza Es el gol de Pupi Zanetti a Inglaterra Jugada preparada Tira de zurda Golazo, sí, sí O el penáquil a taja A taja roa para pasar de fase Sí, sí 98 Yo estaba en los últimos años de secundario Salíamos del colegio Íbamos ahí a un lugar que Que supuestamente era un shopping en Río Cuarto En realidad era una galería Y poníamos a verlo ahí en tele Tele gigante Y algunas otras cuestiones también han pasado Que si hay algún amigo que está viendo Juntábamos banderas de Argentina De los locales Para no decir, las robaban A la noche Para llevar en el colegio la bandera argentina Bien, bien Era un robo, sí, está mal Pero era algo sano, ¿no? La cosa sana Era para la bandera argentina Sí, sí Bien En ese Mundial 1998 Una superpotencia se quedó afuera En fase de grupos ¿Cuál de estas superpotencias mundiales Quedaron afuera en fase de grupos O quedó afuera en fase de grupos Del Mundial 98 España, Italia o Uruguay? España no quedó afuera Correcto Pasaron de ronda Nigeria y Paraguay Y España quedó afuera en ese grupo Chilabert, sí, sí Sí, Chilabert El arquero de Paraguay Me acuerdo Sí, creo que definieron con Paraguay El último partido Y fue empate Si no me equivoco Y el empate lo favoreció a Paraguay Paraguay, sí Italia pasó Y Uruguay ni siquiera clasificó Claro A ver A ver, me voy a buscar la guitarra Para el karaoke Ay, no llego, no llego, no llego Ahora sí llego A ver cómo andás para sacar esta Dale Te voy a cantar una cancioncita Si me da la garganta Me voy a probar Porque estoy teniendo algún problema de gola Y vos me vas a tener que decir A qué artista pertenece la canción A ver A ver Parece claro Otra no puede haber Si así es que me la inventaré ¿La tenés? Sí, la tengo Pero no recuerdo quién es El de Franco De Vita De Sergio Dalma O de Eros Ramazotti Eros Ramazotti Correcto Muy bien Escucha Cántame una de Santiago Dadone Cántate la banda 21 Que es amigo mío Ahí te la saco al toque Me tengo que aprender alguna Tengo que sumar al Al repertorio Piensa en mí Llora por mí Ámame a mí Dale San Carlos Suma ese o no Bien Atención Última pregunta Cabrera Logia Vamos a apostar a tu memoria Sabemos que te gustó muchísimo Toda tu carrera Así que Espero que no te olvides Ningún paso De todos los que diste Porque la última pregunta Se trata En realidad Que me tenés que mencionar Todos los equipos En los que jugaste Tomate tu tiempo Pensalo Si es en orden mejor Lo clave acá Es que cuando termines de responder No te hayas olvidado ninguno Todos los equipos En los que jugó Martín Cabrera Comenzando ya Desde los 5 años Fui a Sambo en Aventura Pasé por el Colegio Sócrates Anaya Deportivo Ermar Estudiante de Río Cuarto Caí de Comodoro Rivadavia Quilmes de Buenos Aires Talleres de Córdoba Olimpo de Bahía Blanca Aldocibi de Mar del Plata No te quiero repetir Porque he jugado en Talleres Y en Olimpo Dos veces Olimpo de Bahía Blanca Aldocibi de Mar del Plata Patronato de Paraná Deportivo Morón Atenas de Río Cuarto Villa Ascazú Y Atlético Villa Ascazú De la Liga de Río Tercero Y me retiré en Fénix De Pilar De Metropolitana Y ahora estoy jugando En Margarita Un equipo de acá De Córdoba Que empezamos Un torneo Los lunes a la noche Que se cortó Por la pandemia Bien Te tengo que hacer Dos preguntas obligadas Vale ¡Argentino Junior! ¡Pará! Claro Me copé Diciéndote Que debuten Primera Tal cual Te iba a preguntar ¿En Argentina Junior ¿Qué hiciste? ¿Capaz que hiciste Otro laburo? Corté el pasto No sé Qué sé yo ¿Y el Racing de Córdoba ¿Jugaste? Racing de Córdoba Jugué en el 2016 Exactamente Ahí está Mirá La Academia Cordobesa Mirá Ahí en Nueva Italia Que también se ve Muy especial El fútbol Sí 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 Un lindo club Un lindo club Debería estar Un poquito más arriba Eso sería lo ideal Bien ¿Qué hacemos Te la damos ¿Por válida o no? Mirá como me olvidé No te puedo creer Estaba Estaba tratando De recordar Lo de chiquito Y me olvidé De lo más reciente Qué bárbaro Decime vos A ver Si te dijera Como ves Karina Angelina Me dejo tu criterio Las cosas que he hecho A lo largo de mi carrera Bien Mientras no vamos a dar Por correr Ahí fuerte el aplauso Porque si no Por el agregado De todos los clubes De cuando eras chico Que obviamente Nosotros no tenemos registro No podemos acceder a eso Así que Te puedo decir Juegué en el Barcelona En el Real Madrid Cuando eras chico Que bueno Así comprobar Tal cual Tiene un valor único Y además El valor agregado De haberlo escuchado Directamente De tu voz Así que Sí Cómo no Además Si no te la doy por válida Te sacabas un 3 Y era Súper flojo Claro No, no Ahí estoy esperando Hasta el último A ver si me tiraban A algún centro Más bien Mi colegio